Arrancamos de temprano, esto ya venía con data de antes, ¿verdad? Ya veníamos en negociaciones, en charlas al menos, pidiendo esto para evitar precisamente este momento y bueno, no se pudo evitar y fue la medida que tomamos hoy de paralizar el correo de Fray Ventos en protesta al reintegro del funcionario que actuaba como jefa departamental. ¿Por qué se daba el planteo de usted? Y se da en base a que esto ya viene de muchos años atrás, esta señora ya tenía antecedentes y sumarios administrativos y económicos que el correo le infringió en base a denuncias por maltrato laboral. ¿Fueron todos los funcionarios que adoptaron la medida? Sí, hoy a la mañana temprano nos reunimos, hicimos una asamblea entre todos los compañeros y bueno, resolvimos tomar como medida retirarnos de la oficina y no realizar las labores. ¿Pero se solucionó la cuestión durante el día? Sí, con el correo de las horas, por supuesto, nosotros hicimos todos los trámites que había que hacer, elevar a Montevideo, informar a la regional, informar a los sindicatos intervinientes en el correo y bueno, tomamos esa medida, nos quedamos acá esperando, al mediodía llegó la regional, tuvo una charla ahí con la señora, habrán llegado a un acuerdo entre ellas ahí, a la hora 13 esta señora se retiró del correo y nosotros accedimos a tener una charla con la regional donde se resolvió llegar a un acuerdo favorable a nosotros. O sea, ¿se levanta la medida? La medida quedó levantada a partir de la hora 14.30 y estamos trabajando con normalidad. ¿Los que no se entregó hoy, se entrega mañana? Algunas cosas fueron entregadas porque era necesario entregarlas porque son prioritarios y el resto sí se va a entregar mañana a primera hora de la mañana.